Tienes de pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, seguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer también. Aunque los vientos de la vida toren fuerte, soy como el mundo que se logra, pero siempre sígueme. Resistiré para seguir viviendo, yo portaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los vientos se rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locandrá, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando me abro más de la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, seguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer también. Aunque los vientos de la vida toren fuerte, soy como el mundo que se logra, pero siempre sígueme. Resistiré para seguir viviendo, yo portaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los vientos se rompan en pedazos, resistiré, resistiré.